La temporada de verano de Villa Carlos Paz es una muy original manera de promocionar las obras en un fin de semana en Santa Fe a puro teatro, ¿no? Un fin de semana lleno de teatro, lleno de Carlos Paz, porque Carlos Paz se mueve a Santa Fe, va a ser un fin de semana realmente muy lindo, estamos con mucha expectativa, 29 de septiembre, 30 de septiembre y primero de octubre. Hay que recordar que Villa Carlos Paz es en los últimos años la primera plaza en este sentido a nivel nacional y bueno, aquí estarán los mejores. 11 obras de teatro, viene Fátima Internacional que viene de estar en Los Ángeles, en Estados Unidos, bueno, no sé si vendrá con el novio, pero bueno, vamos a ver... Sabemos quién es. Ya sabemos quién es por lo menos, pero bueno, a ver que tenemos la suerte de que nos visite ese fin de semana. Fátima Flores Internacional, Fátima Internacional, bien argentino que vienen de hacer un unapar, o sea, un music hall que han combinado la danza, el tango, el folclore, la música, es impresionante. Cocodrilo, la revista, ya la única revista que queda hoy, Cocodrilo, a la cabeza Omar Suárez, su esposa Denise y gran elenco. Bueno, Tango Corrupto, que vienen de grabar una serie para Disney, Chichilo Viale, el humor bien cordobés, con Mario Fassi, Mario Fassi también va a estar para traer el humor santafesino, bueno, Dinamita, Gladiadoras, Adrián Garay, bueno, tenemos un infantil, un infantil que va a ser totalmente gratuito para todas las personas que tengan la pulsera, los niños van a entrar gratis a este festival de la mano de los papis, que ellos van a tener la pulsera. ¿Cómo piensan distribuir ese fin de semana en Santa Fe, semejante oferta teatral? Seis teatros, seis locaciones, sí, estamos hablando de las principales salas, Luz y Fuerza, Casa España, Primero de Mayo, Teatro Municipal, Sala Garay, Teatro Roma y La Moreno. ¿El costo de las entradas será el mismo que tendrá la villa durante el verano, o habrá precios promocionales? Mira, el precio de la entrada hoy en la etiquetera, Tique White, está en 12.000 pesos más los cargos por servicios, pero nosotros tenemos a pedido del público, vamos a continuar con esta promoción, para los televidentes de Telefe, ¿sí? ¿Cómo es esto? A partir de este momento se vuelve a habilitar, ¿sí? El sistema para que el televidente de Telefe, vos que estás viendo la pantalla, ingresás a Tique White en este momento y compras tu entrada en promoción para los tres días, escuchá bien, para los tres días a 10.000 pesos más los cargos de servicio que son 1.000 pesos. O sea, promo especial, entrás a Tique White, vas a ver ahí que dice televidentes de Telefe, ¿sí? Ahí le das, le cliqueas y pones esta palabra, acordate de esta palabra, Telefe en mayúscula. Eso te va a arrojar automáticamente un descuento diferencial a lo que es el precio normal de la entrada. 10.000 pesos para los tres días.